Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para Navidad es un secreto que Shakir es un símbolo de talento, inteligencia y belleza natural, y es que a sus 46 años no solo su carrera es la que sigue ascendiendo, también su estilo personal, demostrando que es una mujer camaleónica, si de moda se trata, la polémica separación con Gerard Piqué terminó convirtiéndose en algo sumamente beneficioso para la barranquillera, y es que su éxito ha despuntado de tal forma que sus últimos temas han alcanzado lo más alto de los charts de popularidad e incluso ha ganado premios Guinness, a todo esto se suman los galardones con los que ha sido condecorada e incluso homenajeada, y es que el apoyo del público siempre se ha inclinado hacia ella y sus hijos. Luego de que lanzara su colaboración con Visa Rap, que mencionaba yo algo por 2 de 22, usuarios comenzaron a destacar varios aspectos de su belleza, resaltando que a sus 46 años sigue luciendo como toda una jovencita, y que incluso su ruptura le había dado un nuevo aire. Y es que como olvidar a la sensual colombiana que en el año 2005 nos decía que sus caderas no mienten, y en efecto esos sensuales movimientos se han convertido en un sello de Shakira Mevara, colocándola como una de las mujeres más sensuales y bellas en el mundo del espectáculo, pero se ha sometido a cirugías. Shakira brilla por su naturalidad y es que fiel a su estilo, ha demostrado que las tendencias en la moda no significan que necesariamente tiene que perder su estilo, incluso ha demostrado orgullosa sus arruguitas en algunos posts de Instagram. Pero hay quienes aseguran que la Barranquillera habría gastado una cantidad millonaria en retoques estéticos, y es que les resulta extraño que pareciera que los años no pasan sobre ella. Fue el programa Viva la Vida del canal Telecinco los que habrían asegurado que la cantante de Copa Vacía invirtió una cantidad millonaria en retoques estéticos con un poco más de 68 mil dólares en lo que gastó. ¿En qué lo gastó? Tratamiento de ortodoncia. Los conductores contaron que supuestamente la colombiana habría invertido en un costoso tratamiento de ortodoncia que pudo haberle costado alrededor de 8 mil dólares y además se había colocado carillas. Rhinoplastia. También comentaron que la cantante se habría hecho una rhinoplastia para refinar sus orificios nasales con un valor de 8 mil dólares. Lifting facial. A su vez el portal ASS habría revelado que Shakira se habría hecho un lifting facial e incluso tendría una prótesis del mentón cuyo valor alcanzaría los 12 mil dólares. Ácido hialurónico. Por otro lado comentaron que la barranquillera se colocaba ácido hialurónico y botox con un valor de 900 dólares cada 4 a 6 meses. Liposcultura. Finalmente el programa Viva la Vida aseguró que para mantener su figura de impacto se hizo una liposcultura y que la grasa que la extrajeron la habrían utilizado para inyectársela en los glúteos con un valor de 26 mil dólares. ¿Qué piensa mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.